La Selección Argentina de Fútbol presentó la camiseta que será la oficial, la que se va a usar en el Mundial, claro. Que Percha, Lionel Messi, fue el encargado de presentarla con otros jugadores. Una casaca que inicialmente, a simple vista, se califica básicamente por tener los vivos negros, muy particulares. Bueno, ese es otro detalle, el Sol de Mayo. Así es, bueno, como íconos nacionales, es otra de las cuestiones que se destacan en este nuevo diseño. Y también una tecnología que es clave para el calor que hacen esas latitudes. Bueno, eso no se ve, no forma parte del diseño, pero bueno, por supuesto, la presentación de la casaca argentina ha generado muchas repercusiones. Pablo, vamos a viajar a Catar. Antes, déjame agregar algo, Marina, por favor, si sos tan amable, decir que se trata de una camiseta que es 100% reciclable. Y ese es todo un dato para los tiempos que corren también, ¿eh? Y tiene la banderita. Ahora sí. Bueno, vamos a ponernos en contacto con Catar, con una argentina marplatense, concretamente, que está allí desde hace unos meses. Saludamos a Rocío Corli. A ver si dijimos bien el apellido. Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí te vemos también. Bueno, Rocío, está bien dicho, Corli. Ahí está. Rocío Corli. Sí, está bien. Bueno, lo decíamos desde hace algunos meses, en Catar, como tantos otros argentinos. Bueno, y la consulta tiene que ver con toda esta previa, ¿no? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo es el escenario por allí, ya acercándonos un poquito más al Mundial? Y la verdad que acá ya se está empezando a sentir, no con, digamos, el sentimiento de Mundial, sino que la ciudad se está preparando, hay muchísimas construcciones, están haciendo veredas, calles, edificios, nada. Están enloquecidos, tratando de construir todo a tiempo. Así que esa es nuestra previa de Mundial, lo que no se ve. Se palpita, pero por ese lado. Hay inversiones, uno va anotando, evidentemente hay una infraestructura que no está, pero no tienen demasiados problemas en construirla y llevarla adelante. No, para nada. ¿De qué se trata básicamente? Parece que están armando hasta ciudades nuevas. Están armando, disculpame. Hasta ciudades nuevas para hospedar a la gente que va a llegar. Sí, sí, están armando predios únicamente para alojamiento para las personas que vienen por el Mundial, incluso también se habló de un predio con carpas en el caso de que no lleguen a construir, pero están haciendo, sí, todo en dirección al Mundial. Están invirtiendo muchísimo. Bien. Bueno, estuvimos o venimos en realidad hablando con compatriotas que nos cuentan que el Mundial ha generado mucha oportunidad de trabajo, todo este desarrollo de infraestructura, lo que está pasando en los hoteles, en los restaurantes y que de alguna manera se armó como una comunidad allí. Contanos cómo interactúan entre ustedes y cómo es vivir en un país con costumbres y con una idiosincrasia tan distinta a la nuestra. Al principio es chocante, pero con el tiempo te vas acostumbrando. Yo hace cuatro meses estoy acá. El primer mes fue un poco difícil en cuanto a la cultura, principalmente porque este país se rige por la religión. Entonces, nada, adaptarse de las libertades que tenemos en Latinoamérica a las restricciones que tenemos acá. Hay una diferencia, pero con el tiempo se genera un equilibrio. Ellos no son tan estrictos ni nosotros tan cerrados. Entonces, por ese lado está bueno. Quieren muchísimo a los latinos e incluso para el Mundial están buscando muchos latinos también, muchos hablantes de español principalmente. Así que, pero es lindo. La verdad que es lindo una vez que te acostumbras y empezás a ver las cosas buenas del país, la gente. La gente es bastante buena acá también, nos tratan muy bien. Así que, preparándonos. Se abre un debate también respecto a algunas cuestiones. El otro día hubo un sondeo en Alemania y la mayoría de la gente dijo que no estaba tan feliz de que la selección participase del Mundial de Qatar porque era una manera de avalar, bueno, un recorte de derechos que hay de la mujer, derechos humanos también allí en Qatar. ¿Cómo le ves vos a eso? ¿Cómo veo las restricciones en cuanto a las mujeres? Sí, sí, es palpable, si es visible. Sí, se puede ver ciertas restricciones, pero no es tan grande como se ve desde afuera. Acá, principalmente, a ver, las musulmanas son las que tienen las restricciones por una cuestión religiosa que ellas mismas, digamos, están de acuerdo a cumplir. Pero después hay cosas culturales que, por ejemplo, si vas a algún lugar, como puede ser una biblioteca o algún shopping, no se puede usar cosas cortas. Tenés que usar algo largo, gastar los tobillos, cubrirte los hombros. Eso es lo que se llama restricción acá, básicamente, usar ropa que tape, digamos, que ellos quieren. Pero después, más que eso, no hay mucho, insisto, es más la idea generada afuera como realmente se vive acá. Porque después las mujeres tenemos muchas libertades y principalmente tenemos mucha seguridad acá. Entonces no es como se piensa, no la pasamos mal ni nada parecido. Bueno, es un buen dato ese. Consultarte por el Ramadán, por ejemplo, algunos argentinos que estuvimos consultando nos decían que les tocó vivirlo y que eso sí les resultó un choque cultural muy fuerte. ¿Qué te pasó a vos? Sí, sí, Ramadán fue bastante fuerte, pasó al poco tiempo que yo llegué. Y fue una sorpresa, la verdad, fue bastante chocante porque había muchísimas, ahí sí hubo muchas restricciones. Gracias a Dios es solamente un mes al año. No podías comer en público, no podías tomar agua en público, no podías usar ropa corta en público, había que tener cuidado cómo te dirigías con los árabes, tenías que respetar un montón de cosas, nada de tomar alcohol. Ibas, no sé, querías ir a tomar una cerveza a un bar, bueno, no podías. En algunos restaurantes ni siquiera podían reproducir música, nada que entretuviera a la gente. Escuchar los ritmos de tiempo, eso es algo que nos tuvimos que acostumbrar. Acá rezan la mayoría del día y como hay mezquitas, cada dos, tres cuadras tenés una mezquita con altoparlantes donde los escuchás rezar y en Ramadán muchísimo más. Fue chocante, sí, pero se pudo, sobrevivimos a Ramadán. Sí, muy enriquecedor también, se supone eso. Y si aprendes todos los días la cultura, la gente, durante Ramadán aprendimos un montón, tenemos amigos árabes que trabajan conmigo, con mis amigos, y ellos están abiertos a contarte, les encanta que les preguntes sobre su religión, su cultura, y aprendes todo el tiempo, estás aprendiendo de ellos. Claro. Rocío, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Chau.